Durante el segundo semestre del año, Infonavid ofertará 15.000 casas bajo el esquema de hipoteca verde, anuncia Ernesto Julián Pérez Nafarrate, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Quintana Roo. Señala que el próximo mes se empezará la construcción luego de firmar un convenio con el gobierno del estado. La idea es que cuando menos el 20% de toda la vivienda que se haga en el estado sea hipoteca verde. Estamos hablando de que serán alrededor de 1.500 para el próximo semestre, o sea, para terminar el año. El funcionario federal explica que el proyecto contempla la instalación de una serie de aditamentos para que la vivienda sea cada vez más sustentable. En ese sentido, señala que se colocaría un calentador solar y algunos artefactos para economizar agua y energía a fin de ahorrar las mensualidades de esos servicios. El costo de la colocación de esos añadidos es de alrededor de 20.000 pesos, pero no incidirá en el precio final de las residencias. Realmente no lo tiene que pagar el derecho a bien, él pagaría lo mismo y eso se le traslada al final del crédito, que con los ahorros que va a tener durante el crédito, prácticamente le va a salir ganando. El delegado del Infonavit refiere que el ahorro en el pago de servicios en este tipo de vivienda se herede entre 350 y 360 pesos mensuales. E indica que la idea es que en los próximos tres años toda edificación que se construye en la entidad sea bajo el esquema de sustentabilidad ecológica. Cada semestre trataremos de ir incrementándolo para que en el término de los tres años todas sean al 100% vivienda ecológica. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informado por Antivisión, Carlos Águila, Arreola.